Con el estilo de siempre, aquí estamos para ti, y las hermanas que endozan Las traicioneras del amor, y los gellos de la roja Las traicioneras del amor, y los gellos de la roja Nunca podré olvidarme, eso lo debes saber Por donde vayas yo te seguiré, dentro de tu mente Nunca supiste quererme, eso lo sabes también Pero yo ruego que te vaya bien, vengas y ya suerte Si no encuentras amor, búscame, búscame Si no sabes que hacer, búscame, búscame Si te sientes mal, si quieres llorar Y búscame, 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 búscame Te amé demasiado, pero no supiste corresponderme Si te vas, voy a decirte no más Y si me extrañas, búscame, llámame mi amor Música Nunca podré olvidarme, nunca podré olvidarme Nunca podré olvidarme, eso lo debes saber Por donde vayas yo te seguiré, dentro de tu mente Nunca supiste quererme, eso lo sabes también Pero yo ruego que te vaya bien, vengas y ya suerte Si no encuentras amor, búscame, búscame, búscame Si no sabes que hacer, búscame, búscame Si te sientes mal, quieres llorar Y búscame, 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 búscame Y búscame, 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 búscame Si no sabes que hacer, búscame, búscame Si te sientes mal, quieres llorar Y búscame, 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 búscame Báilate gozando, hey, hey, báilate gozando, hey, hey Báilate gozando, hey, hey, báilate gozando, hey, hey Así, así, eso es, amor ¡Eso es! Con amor, estás cantando, un sabor, estás bailando Con amor, estás cantando, un sabor, estás bailando Gracias por ver el video.